¿Cómo se encuentra mi aviario a día de hoy? Hoy, el lunes 24 de mayo del año 2021, como ya he sabido, hoy tocaba anillar algunos pollos. Pues vamos a ver cómo se encuentra el aviario después de haber retirado hace unos días los portanidos exteriores y haber pasado los pollos existentes a los portanidos interiores. Y vamos a ir viendo cómo se encuentra todo el aviario a día de hoy. Y veremos la novedad que había en la previsión que había de algún que otro nacimiento entre la tarde de ayer y lo que llevamos de día hoy. Pues nada, después de haber anillado unos 14 pollos, nos ponemos en la cifra de 113 pollos anillados. Vamos a ir viendo cómo están las parejas y cuáles son las parejas que le he puesto nuevamente el macho y cuáles son las parejas que ya definitivamente van a acabar la cría. Pues mira, aquí tenemos, empezamos como siempre, por aquí, por la pareja número 16. Esta le voy a mantener macho una puesta más. En el momento que ella ponga los huevos necesarios, o sea, porque son los que normalmente suelen poner las hembras y empieza la incubación, pues ya el macho pasará a la voladera de donde harán la muda. Esta es la pareja 16. Aquí tenemos la 17. Ahí va, ¿ves? Esta también le he puesto un macho, que este macho es el número 5. Este, ya que con el macho anterior, esta hembra no fertilizó los huevos, el macho, pues le he puesto un macho que ha tenido mucha efectividad con otra hembra que me ha sacado ya tres puestas. Entonces, le he retirado el macho y se lo he pasado aquí a esta hembra. Ahí tenemos, en esa hembra que hay ahí, se está incubando cuatro pollos que he anillado hoy. Ahí está otra pareja, la pareja número 15, que también hemos anillado ahí, ¿ves? Ahí tenemos también otros cuatro. O sea, tenemos ahí ocho pollos en dos parejas. Aquí tenemos la pareja número 14, que esta es el macho que tenía esta pareja, esta hembra, y este macho que está aquí, el número 5. Entonces, esta... ¿Por qué el macho ha echado ya? Pues porque en el día que, el sábado cuando hice la operación de retirar los portanidos exteriores y colocar los pollos en los portanidos interiores, empecé a picotearme a los pollos y digo, pues nada, retiro al macho que no necesitaba para ponerlo con esta hembra y que la hembra esta me termine de criar estos pollos que hay aquí, que tenemos tres. Ahí tenemos tres pollos. Pues esa es la situación de esta hembra. Por eso está ella sola. Esta pareja me ha dado muy buen resultado. Aquí tenemos la hembra número 13. Esta hembra está criando sola. Esta hembra, pues ahí tiene tres pollos, que ya pronto zartarán del nido. Ahí vemos. Ahí vemos como esta hembra me está criando sola. Ella tres pollos. Vamos a pasar a la pareja número 10. Pareja número 10, ¿ves? Ahí tenemos dos pollos que esta en varios días, o sea, en los próximos días, perdón, quitaré el macho y ya aquí esta no criará este año más. Esta ya ha sido la tercera puesta y me ha dado cuatro en la primera, tres en la segunda y estos dos en la tercera. O sea, esta pareja ya pasará a la fase de muda. Aquí tenemos la pareja número 11, ¿ves? Ahí tenemos otros dos pollos, ¿ves? Que estos en pocos días zartarán también del nido. Esto también acabará la temporada de cría en el momento que esos dos pollos hagan el zartos del nido y retiraré el macho y acabará la cría, acabará de criar a los pollos pues solamente la hembra. pues seguimos aquí hacia arriba también había anillado a ver si esto se ve bien, ahí va hacia arriba hemos anillado también tres pollos hoy ahí tenemos la pareja número 1 que están los pollos han saltado hoy del nido, ¿ves? Ahí tenemos, ahí hay tres ¿ves? que han saltado del nido. Este macho mañana ha pasado ya ha pasado también a a la zona donde mudará. ya esta pareja también acabará la cría ahora. Tenemos la pareja número 2 que también tiene ahí un pollo que también ha sido anillado de hoy. A esta le voy a sacar una apuesta más, a la número 2 le voy a sacar una apuesta más y ya pues esta es la pareja número 3 la pareja número 3 pues tiene ahí dos pollos ya saltados de nido grande ya le he puesto el siguiente nido estos pollos ya los retiraré porque estos pollos ya tienen 28 días. Ahí tenemos uno arriba y aquí el siguiente el otro. Entonces esta me hará una tercera apuesta porque ya que esta solamente me ha dado dos puestas. ¿Y cuáles son las novedades que tenemos ahora? Pues nada, mira, aquí tenemos la pareja número 5 que le he puesto este macho ¿Ves? Y esta en un par de días ya le colocaremos el portanío está en fase de apareamiento esta pareja es una hembra con un mazo nuevo este me ha sido efectivo en otras hembras y entonces pues vamos a darle a ver si con esta hembra tiene hay suerte y me saca algún pollo. Aquí la número 6 pues nada esta la estoy sacando una tercera apuesta y aquí tenemos el primer huevo que lo ha puesto que se lo he retirado esta mañana y esperemos que ahí aparezca mañana un segundo ya que la hembra está hechada y ahí tenemos los tres pollos. Estos también en unos tres días o cuatro pasarán ya a la voladera ya que estos pollos tienen unos 27 26 27 días. Tenemos la pareja numerosos que esta también le he metido un nudo mazo esta no me ha dado ninguna descendencia ha tenido dos puestas de las dos puestas las dos ha sido en blanco y le he puesto este mazo un mazo rojo nevado que me ha sido muy efectivo también. Entonces voy a intentar a ver si con esta este mazo con esta hembra pues tenemos la suerte de que haya descendencia ya que el mazo ha sido bastante efectivo con la hembra en la cual ha estado criando esta temporada vamos a ver donde hay más aquí tenemos la pareja número 12 esta tiene un pollo ahí que también ha saltado del nido y aquí hoy primer huevo ahí vamos a sacarle una puesta más y este pollo pues también en dos o tres días también pasará a la voladera ya que este pollo igual que los anteriores también tiene entre 25 y 27 días yo normalmente solo paso a los pollos a la voladera a los 30 a los 30 días ahí tenemos ahí hay aquí hay otros cuatro otros cuatro pollos que es lo último que hemos negado hoy o sea en total han sido cuatro y cuatro ocho y cuatro en doce y un pollo en la hembra en la pareja número dos aquí en la pareja número nueve pues nada como esta era la última pareja que estaba en en fase de incubación pues nada pues mira la novedad aquí tenemos la prueba ahí tenemos la prueba allí al fondo también tenemos otro y aquí ahora está lo que hay esta tenía tres huevos han nacido dos el tercero lo he quitado hoy porque estaba el huevo roto y el pollo estaba no estaba formado o sea que también tengo yo pájaros que no o sea huevos que no llegan a eclosionar porque están son son abortados no se forman los huevos y los pisones y no nacen entonces que no tengo yo una efectividad de cien por cien o sea que también tengo muchos huevos que ponen los pájaros y al final pues no llegan a eclosionar pues nada pues está ahí tenemos la pareja número nueve el mazo número diecisiete y con la hembra número siete dos últimos nacimientos al día de hoy o sea con estos dos pollos el día que sea el día de anillar nos ponemos en ciento quince ahí va vamos a ponerle la tapa vamos a ver aquí entre la madre y y de le comer a los pollos ahí ¿eh? de le comer a los pollos que ya está ahí en la puerta en la puerta mirando ¿eh? ahí va mira no se pierde el tiempo ahí va ¿eh? vamos ya está ella inspeccionando a ver qué es lo que ha estado ocurriendo porque claro ha estado los minutos que he durado la grabación del vídeo ha estado ella sin poder regresar a su niño ahí podemos verlo ¿eh? ahí ¿ves? pues eso pues esto ha sido todo todo la novedad que hay y toda la situación que se encuentra mi aviario a día de hoy 24 de mayo 13 nuevos anillamientos dos nacimientos y las las parejas que hemos creado nuevas que está en 3-4 días estas parejas que hemos visto en unos 4 días le pondré los portanidos y el material para que construya el nido ya que lleva hoy el primer día que pongo los masos con la hembra y yo suelo ponerlo unos 5-6 días entre 5 días aproximadamente y a continuación coloco el portanido pongo el 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 portanido y el material para que construya para la construcción de los nidos y a partir de ahí pues como me dicen se suele decir que que tengamos suerte pues nada y y de novedad en en la zona donde tengo los pollos los pichones ya en muda pues nada no hay ninguna novedad pues esta es la situación a día de hoy como suelo decir en todos mis vídeos muchas gracias a todos los suscriptores por seguir visualizando los vídeos haciendo vuestros comentarios oportunos en relación al vídeo y mi enhorabuena y bienvenida a los nuevos suscriptores que se unan al canal cada día somos más estamos rozando los 500 espero que en breve seamos 500 suscriptores y hacemos el canal cada día es más grande muchas gracias me despido con un cordial saludo muy buenas tardes espero que os guste y os sea de ayuda muchas gracias nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo